Mi experiencia como tallerista de prensa escuela ahora en fiesta del libro ha sido muy agradable, esta vez me siento como muy tranquila porque ya venía preparada de los talleres con los chicos, ahora hemos recibido colegios, hemos recibido público de todas las edades, también me parece que los talleres que se escogieron para esta ocasión han sido muy acertados. He aprendido un montón de las personas que vienen a visitarnos en fiesta del libro y he aprendido también que cada persona es un mundo diferente que hay que descubrir. Me ha gustado mucho especialmente ver la creatividad que tienen los demás a la hora de imaginar. Mi experiencia como tallerista de prensa escuela en la fiesta del libro ha sido excelente, es un espacio súper enriquecedor para todas nosotras, hemos aprendido muchísimo de las personas que vienen, la recepción de las personas frente a los talleres ha sido muy gratificante y en general es una participación muy activa. Prensa escuela participó en la decimosexta edición de la fiesta del libro y la cultura 2022 que se desarrolló el pasado mes de septiembre en el Jardín Botánico de Medellín. El programa estuvo presente en el componente de promoción de lectura, escritura y oralidad que se desarrolló en el Jardín Lectura Viva. Los talleres que preparamos con base en las temáticas de la fiesta del libro tuvieron una gran acogida. Por ejemplo, en la actividad sobre Fernando Botero, que realizamos con motivo de la celebración de los 90 años de vida del pintor antioqueño, se hizo un recorrido por su vida y obra a partir de las publicaciones del colombiano. Juliana y Wilder, estudiantes de la Universidad de Antioquia, nos contaron algunas de sus impresiones al respecto. Las obras de Fernando Botero sí las conocía antes, pero en ese taller me di cuenta de otros detalles que no tenía conocimiento. Una de ellas que me impactó bastante es que una de las obras que él actualmente tiene ahora mismo se encuentra en Tokio, Japón, lo que me impresionó bastante ya que es un país al que me gustaría viajar en un futuro. Sí, a mí igual. Pues sabía un poquito de Fernando Botero, conocía lo que se sabe aquí en Medellín, las obras que tiene, el museo y demás cosas, pero también saber un poco de su familia, de su vida personal me pareció interesante. Como dijo mi compañero, también me gustaría mucho viajar a Asia y saber que hay obras de Botero representando la cultura colombiana es muy bueno. El taller, ¿Cómo suenan las estrellas? Además, permitió una experiencia sonora que difícilmente los visitantes a la carpa van a olvidar. A partir de la columna de opinión de Sara Jaramillo-Klinker, que tiene el mismo nombre, ¿Cómo suenan las estrellas? Las talleristas invitaron a los participantes a reflexionar sobre los sonidos del día a día. Mariana Arango, tallerista de prensa escuela, contó su experiencia al realizar esta actividad. Este taller me pareció maravilloso porque precisamente nos preguntamos si en verdad las estrellas suenan. Muchas veces escuchamos un montón de sonidos e incluso ruidos, pero no interiorizamos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, realizar este taller junto a mis compañeras fue súper gratificante porque escuché la naturaleza, escuché realmente a las personas. En nuestro propósito ciudadano de seguir enseñando a informarnos de manera consciente y a usar la información como un recurso que nos permita tomar decisiones y enriquecer la vida, les preguntamos a algunos de nuestros visitantes sobre el papel que juega justamente la información en sus vidas. Yo creo que es muy importante el tema de que desde nuestra casa, desde nuestros hogares, nosotros incentivemos a que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un mayor criterio a través de la lectura, bien sea digital o bien sea física, de esos temas que hoy nos conciernen en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Como estudiante de la licenciatura en educación física, pienso que estar informado es importante porque para los jóvenes que les vamos a enseñar en un futuro, ellos deben saber y tener en cuenta las cosas que son importantes en el país y en la comunidad donde están. Yo creo que es importante estar informado y más desde las aulas, porque realmente llegarle a un muchacho, a un niño de estas edades de hasta los 11 años, pues es muy difícil con tanto tema que hay en esos medios de noticias, entonces qué bueno que a través de las aulas manejaran espacios concretos para trabajar por hablar algo de política, de noticias de actualidad. Para Prensa Escuela es de vital importancia participar en este tipo de espacios que promueven la lectura, la escritura y la oralidad, en el caso de Prensa Escuela, a partir de temáticas de actualidad publicadas en El Colombiano. Sin lugar a duda, la participación del programa en la fiesta del libro y la cultura fue más que satisfactoria. Los invitamos a visitar nuestro blog de Prensa Escuela y a compartir con sus familiares y amigos todo lo que aquí descubran y los conmuevan.